vale chicos ya después de corte esta parte ahora si viene el logo lo sorprendente si sera que llego el mousepad como lo pedi o es un puto algo ojala no me hayan estafado oh my god y hola chicos estamos aqui en un pequeño bot scene en este video va ahi metido con otro video pero bueno es un bot scene pequeño que voy a hacer rapidamente aqui para el canal que es un mousepad esperemos que si haya llegado un mousepad y no haya llegado una puta licuadora no con un mierda con un licuador aqui no me refiero que a ver si no no se hayan estafado realmente ojala que tonto nunca me di cuenta que podia hacer esto como en otro video que hice ahi esta ok hay que tener un poco de cuidado es que como es la fombrita no se si lo voy a cortar mal o algo asi y ya valio en pocas palabras madres ahi esta ya corte esa partecita del del este ahora de la otra parte ahi esta vale y ahora la parte oh mierda y ahora tenemos que ponerlo asi pero se va a caer dejalo carro asi es que chicos es dificil grabar esto asi en serio asi como voy a matar a alguien nada me tira vale chicos ya despues de corte esta parte ahora si viene el logo lo sorprendente si sera que llego el mousepad como lo pedi o es un puto algo ojala no me hayan estafado oh my god ya puro relleno puro relleno ya ni mas verdad eh vacia amigo si ya se esta grabando en la cama bueno chicos aqui tenemos el mousepad de rgb base rigida ahi viene todo lo que viene la descripcion es un mousepad rgb rigido color negro garantia de un año oh genial eh retroiluminado rgb medidas de 36 x 26 x 0.5 cm peso de 500 gramos si se nota que esta pues se siente pesado eh no se porque pero bueno este material pues de pvc largo del cable 2 metros 2 metros o como se dice bueno contenido de empaque un mousepad mas un cable de micro usb y aqui dice configuraciones de iluminacion pulse boton switch para acceder a las siguientes configuraciones 7 colores independientes modo pulsante y modo rgb super bien no pulse el boton on o off para subir o bajar la intensidad de la luz super bien viejo y aqui nos da un muestreo no se si se le alcanza bien bien ahi se mira poquito no pero bueno bueno chicos pues aqui esta uuuh la portada viene aca que esto va para este mousepad va para foto ahi esta de tomar foto vale chicos pues estamos abriendolo aqui este vamos abriendo se abre bien porque se acuerde es de garantia si no funciona no tengo que maltratar la cajita esta y entonces si 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 aqui ya ya la abri entonces se abre destapamos se abre wow chicos se mira todo diran que mierda es eso yo que no lo se oh mira aqui esta esto viejo esto es lo que el cablecito y viejo esto me estorba deja ponerlo un poquito mas porca asi cajita y se mira oscuro ok chicos pero tiene una bolsa de plastico que la wow 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 se siente chistoso se siente esto chistoso miren como esta el tamaño como esta osea pongo mi mano porque miren como esta el tamaño como esta entonces vale ahi esta la bolsita estamos sacandolo porque osea lo vamos a estrenar jocat lo vamos a estrenar si si lo vamos a estrenar estamos viendo para que vean un poquito como esta el material ahi viene creo que asi se pone no y esto es asi la base mira es antiderrapante mira ven lo empujo no lo veas compadre bueno asi viene mas o menos asi la imagen ya chequen y bueno chicos aqui esta mas o menos este no es todavia no tengo mi zona asi como para grabar bien y ya se que esta todo bien apretado todavia pero ya cuando tenga ya el cuarto bien pues ya voy a poder acomodar todo bien pero miren chicos asi se mira lo que es esto como brille bueno ese es el teclado pero miren aqui esta todo aqui esta mi mouse y pues aqui hay un boton pero no se alcanza a ver pero miren le apreto aqui azul verde y cambia asi como de color no como que se pone mas intenso y luego como que disminuye el intenso bueno ya cambio de color es como verde no se mira no lo distinga muy bien la camara porque se mira como un tipo verde asi pero mira le cambio de nuevo y ese es como tipo blanco osea se mira blanco pero es como un tipo azul clarito 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 le cambio y ya este es rojo y esos son cambios de color van asi otro color y otro color y otro que tiene todo combinado todos los colores aqui esta se mira todo combinado todos los colores ya deja recorre un poquito el tecleado para que vean miren chequen asi se mira el tecleado esta super genial no y ademas como dicen que es antiderrapante osea se refiere a que no se recorre asi a facil porque osea tiene aqui a ver si va quedando mejor ya cuando tenga el guia cuarto ya mas o menos bien ya va a estar super bien para poder este jugar y todo asi que por lo tanto pues aqui esta el pequeño boxing chicos espero les haya gustado y nos vemos en el proximo video 3 2 1 apollo 69